Cuando voy te vas, cuando llego te espero Como una señal que se hace eco de tu silencio Soy una hoja en el viento que no sabe dónde va Sin embargo sé que no sé nada nuevo Tan real quizás como el paso del tiempo Soy una hoja en el viento que pasea sin pensar ¿A dónde voy? El tiempo me da igual No existe un lugar mejor donde poder parar ¿A dónde voy? El tiempo me da igual No existe un lugar mejor donde poder parar Soy esa mitad, el magro complemento De una nube de tormentos que no sé pasar Soy una hoja en el viento, una triste navidad ¿A dónde voy? El tiempo me da igual No existe un lugar mejor donde poder parar ¿A dónde voy? El tiempo me da igual No existe un lugar mejor donde poder parar A veces el tiempo me da igual No existe un lugar mejor donde poder parar A veces el tiempo me da igual A veces el tiempo me da igual No existe un lugar mejor donde poder parar A veces el tiempo me da igual Gracias.